¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, hinchimachín. Bueno, los mórbicos, creo que estamos bien hinchimachín, ¿verdad? A ver morros, la decisión de Navas de no asistir a su selección, de inventar selecciones y que le valga para pura madre, en pocas palabras, ¿fue una decisión cobarde de un valiente o fue una decisión valiente de un cobarde? Mismo caso, ¿no? Con Gamboa, jugador que juega en Alemania, lateral de Costa Rica, durante mucho tiempo figura, ¿no? Y de los pocos ahí que le metían un poco más de lo que se tenía que meter. También, también él se ha inventado las lecciones de lumbales y la espaldita, la chingada. Pero, pues, parece y apunta, pues, que tenían razón, ¿no? Bueno, el no asistir a la selección, creo que es una manera de proteger la poca carrera que les queda para ver si pueden brincar a un mejor fútbol o bien a la Liga de MLS o a la de Arabia, algo, pues, para ya asegurar el futuro económico. Bien, este, prensa y aficionados, en esta ocasión, obviamente sí se dijeron sus cosas, ¿no? Son promedios, son ticos promedios y su ADN, como lo he dicho muchas veces, su naturaleza no va a cambiar. Ellos siempre van a hablar de más, siempre van a hablar antes del tiempo, siempre se van a burlar y van a vivir del 2014, van a vivir de la Champions de Navas y va, 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 y ahora no con los, con la actuación que está teniendo Ugalde en los Países Bajos. Pero realmente, en su mayoría, eran aficionados y prensa que no estaban muy convencidos con lo que iba a pasar en el partido de hoy, que no le tenían mucha fe, mucha esperanza a su cele. Este, como les dije la otra vez, no batallé mucho en encontrar comentarios promedios por ahí, aunque ahora ya para este partido horas antes, días antes, pues sí, ¿no? Sí, sí hubo algunos por ahí de más de lo normal de lo que habíamos estado viendo últimamente. Y pues bien, no les digo más, no les cuento más, no les mitoteo más, vamos a presentar el Tres Doritos después del día de hoy, me imagino que muchos ya lo estaban esperando por ahí. Pero antes de pasar al momento divertido, al momento cómico, al momento épico, por favor, si no estás suscrito al canal, hazlo, compártelo. Vamos a ver si podemos cumplir la meta que es llenar el Estadio Nacional de Costa Rica. No recuerdo, no sé exactamente cuánto, de cuánto es el auditorio ahí del Ricardo Zapriza, pero pues bueno, por lo pronto la tirada es llenar el Estadio Nacional de Costa Rica. Apoyen a los morros de la comunidad, apoyen a todos los mexicanos, a todos los canales menos a los puñetitas de cristal, ustedes ya saben quiénes son. Van a tener mucho contenido, van a tener mucho material y van a tener un kilo de diversión. Muy bien, pues dicho esto, vámonos al Tres Doritos después del día de hoy. Antes de pasar a las publicaciones, morros, mi más sentido pésame para todos los promedios centroamericanos, en especial a La Falda Tica y al netovidalcatracho.com, ya que hace unos momentos su tercera selección argentina perdió en casa contra Uruguay, dos goles a cero. Así que por favor, todos juntos, agarrados de la mano y un minuto de silencio para estos dos extraños personajes. Ya, es mucho. Entonces las publicaciones fueron las siguientes. La estadística que no motiva para nada a los canaleros. La desventaja de Panamá al jugar en el Ricardo Zapriza. Vamos por ese pase a la Copa América. Vamos, cagajo, si se puede. Hoy, no solo once en la cancha. Somos cinco millones apoyando al equipo de todos. ¡Vamos, L! Y los tico comentarios fueron los siguientes. El patito feo de Latinoamérica nunca podrá ganarle a Costa Rica, al menos que compren árbitros como ocurre comúnmente. Ah, mira, chinga. Allá también se da mucho lo de la carrera del tema arbitraria. ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! El árbitro tuvo la culpa. Bueno, ok, me salí totalmente la tangenta. Esos panas hoy vuelan a su patética realidad. Pues su realidad dice que acaban de jugar su tercera final de Copa Oro. Ganadores también este año del Madrid Revelo. Y en el ranking de la FIFA, pues están por encima de Costa Rica. Entonces este Heise está medio puñetas porque, pues, no va a cor a lo que viene siendo la realidad que está buscando este güey. Está como cuando alguien dice Estoy incontento, güey, porque mi vida dio un giro bien machín, dio un cambio, dio un giro de 360 razas, mamán, güey. Regresaste al punto inicial. Pero bueno, prosigo mejor. Hoy se ganará y se bajarán de esa nube que están esos panas. ¡Vamos, que sí se puede! Frase mexicana, por cierto. Callemos la boca a los Bananamá. Hay que ir con todo y callar boquitas panameñas que andan hablando mucha papaya. No preocupéis, no preocupéis, amigos chicos promedios. Esa papaya, esa sandía y hasta ese melón, si quieren, es todo. Pero toditita, ustedes. A darle a los panas full. Apoyo, nada de criticones. Mañana, después del gane de la selección de Costa Rica con goles del Pipo. Me suena la morra a la hora, güey. Interesante. Costa Rica 2, Panamá 0. Vamos, tiempo de poner en orden las cosas. Para que suceda, pase eso al chile de pérdida de chingaderas, tendrían ya que jugar una final de Copa Oro. Porque ese desorden ya va a cumplir 10 años, de hecho. 2 a 0 ganamos hoy. Me calaba SEO en Panamá. Apunten esto. Gana Costa Rica con gol de Campbell 2 a 0. Y aquí les dejo un mini video. Yo creo que Costa Rica está en un momento donde tiene que despertarse y volver a ser ese grande de la CONCACAF. Amigos, en Costa Rica hay sed de revancha y esa cueva, sin lugar a dudas, va a latir, compañeros. Yo creo que el favorito ahorita podría ser Costa Rica. Costa Rica siempre va a ser favorito. Donde quiera que vaya, por ejemplo, cuando se enfrenta a rivales del área, por lo menos de Centroamérica, la Secretaría Nacional de Costa Rica siempre va a ser el favorito. Y ahorita, por el cambio de técnico, por lo que se está jugando, por el deseo de ir a la Copa América 2024 y por esta nueva era que está comenzando, yo podría decirte, más allá de ser costarricense, que la Selección Nacional de Costa Rica será el favorito en esta serie. Panamá ahorita es superior que Costa Rica y es por esa razón que ahorita es el mejor momento para que el fútbol de Costa Rica despierte y vuelva a tener el protagonismo que quizás hace muchos años atrás o hace unos meses atrás lo teníamos. Porque yo nunca dije que Panamá es favorito. De hecho, ahora yo lo mencioné unos minutos atrás. Yo dije que Costa Rica para mí es favorito. Pero un miedo a la Selección de Panamá, jamás. Ahorita jamás que se le tiene miedo a Panamá. Tres moritos después. La Selección de Panamá va a llegar en el remate de este bolón. Juga la AKP 7M y en tres minutos con cincuenta segundos ya empezamos a nadar contra corriente. Cayó el tigol tigo de Panamá. Michael Murillo a la frente. Y el primero adentro. ¡Panamá! ¡Uno! ¡Costarricas! ¡Aleon! ¡Pero! 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 Pero! Durillo, posiblemente el que esté jugando en el equipo más importante de los panameños a nivel internacional, jugando en el Olimpí de Marsella. Primero, para empezar, la acción que terminó evitando Mario Escobar. No sé si se ameritaba para ejecutar la falta o para sancionar la falta de Monge. Segundo, le faltó piernas, creo, en la reacción a Chamorro. y tercero entró en el puro ángulo apenas para callar el estadio nacional en menos de 4 minutos en el tiempo sur algo que no queríamos recién iniciando nos anotan y recordemos que el gol de visita en caso de sacar el vencedor es factor de desempeño Panamá Dibol de Chivo Dibol de Pajardo Dibol de Chivo Dibol de Chivo Panameño el mejor defensa de Costa Rica a puro cuerpo se lo llevó Pajardo a nuevo Pablo Valle se lo peguen el portero destapa todo su pano derecho ahí castiga el pana que está enchufado el segundo que contigo adentro se lo tiene la noche en 24 minutos y con la cueva a favor Panamá 2, 2, 2 todo está para que sean más a favor de Panamá el estadio se impone pero cuando tenés un equipo que te pueda responder y jugar tú a tú pero hay que reconocerlo y por dicha por dicha no para ratificar las palabras que decía uno en el principio hoy por hoy es mejor el jugador panameño que el jugador Dibol y si además le unimos que tienen tres años de estar juntos de estar prácticamente conociendo su forma de jugar ante un equipo que tiene seis entrenamientos cuando hay nada que hacer sencillamente en 31 minutos hemos visto a un equipo ante un cuasi equipo y de ahí la diferencia en el marcador Panamá superándonos y qué par de goles qué par de goles de Tigo que sencillamente han embudecido el estadio Ricardo Zapis bien antes que nada felicitar a la selección de Panamá superra vida qué equipazo trae Carrasquilla Murillo Díaz no 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 todo el equipo es un equipo brutal bestial así que muchísimas felicidades a la selección de Panamá a los mequetrefes a toda la afición de Panamá por este gran resultado que tuvieron en contra de la selección de Costa Rica en el primer partido en el partido de ida por la Nacho League en los cuartos de final pues bien qué se puede decir qué se puede esperar nuevamente un tres dorito después ninguno va a igualar ni cerca va a estar yo creo que del España 7 Costa Rica 0 pero pues bueno ahí está ahí está la selección de Costa Rica una selección que se olvidó del fútbol que se encargó solamente de empezar a dar patadas se olvidó los recursos que en algún momento llegó a tener y lo que vimos fue eso un baile total por parte de los panameños y los chicos totalmente guardados atrás y jugando a lo que son a lo que saben a lo único que han servido los últimos nueve años jugar el pelotazo al error y chinga su madre a ver qué pasa arriba y ahora pues también le sumaron un juego violento por ahí ahí están las consecuencias ahí están los resultados de tanta habladuría de tantas estupideces que estuvieron diciendo y que siguen diciendo no durante todos estos últimos años donde todavía se creen el gigante de la CONCACAF o alguno o parte no de ese grupo los gigantes o el mejor de Centroamérica ni madres Panamá cuatro humillaciones seguidas dos fueras ya de Nacho Lee una porque no hay que decirlo también de de la Copa Oro por ahí un partido amistoso ¿dónde quedó Campbell por cierto? ¿jugó? digo porque no se vio es más la gente le empezó a silbar desde que ahí está una prueba ¿no? de que él estaba más o menos cuando estaba jugando en México ¿dónde quedó Floyd Ugalde? no se vio ¿dónde quedó el goleador de Lituania Letonia sepa la chingada ¿dónde quedaron? ¿dónde quedó el porque hasta a mí me cayeron en el océano hasta yo les di ahí el beneficio de la duda por el cambio de entrenador cambio de chip mi madres Costa Rica está haciendo lo que ha sido durante los últimos cuatro o cinco años una reverenda vergüenza no tienen dignidad no tienen respeto este el video lo empecé ahí con el tema de Navas ahora entiendo a Keylor Navas ahora entiendo a Gamboa como el chingado va a querer jugar con esta selección que tiene todavía habrá gente que diga cosas por ejemplo antes que nada agradecer a Juan Pileiva que fue el que se encargó ahí de pasarme los goles por ahí faltó uno pero muchísimas gracias viejo de hecho fue a la página de la falda tica le comentó este que pues ya Panamá estaba ganando y la falda tica solamente se le invitó a contestar esto que eso en que la afecta al tres veces último lugar en copas del mundo mejor dicho de qué manera te afecta a ti falda tica que Panamá te ha humillado cuatro veces pero creo que la falda tica no sabe lo que es una humillación porque dice que a mí me ha humillado no sé qué tantas veces no sé qué significa humillación en Costa Rica pero si no saben eso significa Panamá tres Costa Rica cero y en su casa en el Ricardo Zapriza donde iban a imponer el miedo donde iban a sacar la garra tica que no sé cuánta jalada más pues ahí está nuevamente derrotados por una gran gran selección de verdad no me canso de decirlo muchos decían que qué barbero era yo con los parameños no ni madres se han ganado el respeto a veces yo les he dicho sí los títulos son importantes pero hay una cosa también que queda y que se mantiene durante muchos años que es el respeto y los panameños se lo están ganando Carrasquilla su perra vida qué demonios está está haciendo en la MLS me voy a tiquear pero ese vato no es para jugar en la MLS no es para jugar ni en México es para que esté jugando en Europa felicidades panameños lo siento ticos se las volvieron a aplicar ¿por qué? porque les llegó otra vez el tres doritos después muy bien ok entonces en la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal en el enlace de las redes sociales de Lexi Campos y en el enlace de la página oficial en Facebook dicho esto vamos a pelar gallo arremoros pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!